en el fútbol. Ya básicamente es rutina para nosotros, nuestra rutina de la semana es sacar al menos una o dos noticias referidas a violencia al fútbol. Y en esta ocasión ocurrió en Rosario Lerma. ¿Por qué? Porque durante la tarde se llevó un partido con total normalidad, se desarrolló con total normalidad. Estamos hablando de un partido de San Bernardo de Coronel Moldes contra el club Mitre de allí de Rosario Lerma. El partido, como mencioné, se desarrolló con normalidad y bueno, y al terminar este enfrentamiento ambas hinchadas deciden básicamente recorrer la localidad, como es de costumbre para festejar el partido y demás, y entonces estaban ambas hinchadas en los camiones con acoplados. Y bueno, de allí estaban básicamente pasando por las calles de la localidad y cuando pasan por el barrio San José es cuando básicamente sufren una emboscada por una hinchada misteriosa. Así es, muchísimos jóvenes, según relatan los testigos, empezaron a salir de la nada, de lugares con mucha naturaleza, de lugares de los techos básicamente también de las casas y demás, y empezaron a apedrear a todos los que veían en la calle. Lograron darle impactos a abuelos, mujeres, a niños, a jóvenes, muchos de ellos sangrando por heridas en la cabeza y en el rostro. De allí llamaron rápidamente al sistema 911. Llegó el móvil y lamentablemente no pudieron detener a ninguna de estas personas. Ahora se está investigando arduamente esto porque se está hablando de una amplia rivalidad y que podría terminar muy mal, ¿no? Porque estamos hablando de que estas personas tiraban cascotes del tamaño de ladrillos, básicamente, en contra, como te mencionaba, de hinchadas en las cuales habían abuelos, mujeres y niños. La verdad que esta situación es insostenible y la violencia que se vive cada fin de semana, también la policía no da abasto para controlar todas estas situaciones. Lamentable situación, como mencionaba, una vergüenza en el fútbol y que tengamos que sacar estas noticias todas las semanas.